En esta nueva entrega de este podcast de Pilgras Digitales aquí en Es la Hora de Hablar. Y en esta jornada llegó la hora de hablar de El Salvador, una realidad que nos toca en lo que tiene que ver como latinoamericanos por toda esta andanada de informaciones que un día sí y otro también nos llegan sobre la realidad que están viviendo las y los salvadoreños allí en este territorio. Y que para hablar sobre esta situación, para conocer un poco más sobre esta situación y entenderla un poco mejor, hemos invitado y agradecemos la gentileza en aceptar nuestra invitación a el periodista Franklin Martínez que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Víctor, saludos. Muy buenas. Saludos, gentes. Y bueno, aquí para poder compartir. La verdad es un honor. Gracias. Por favor, el honor es todo nuestro. Como decíamos, estamos interesados en abordar en esta jornada un análisis y que nos puedas ayudar a comprender desde tu perspectiva en el ámbito de la comunicación, pero también sabemos que tienes una fuerte participación también en lo que tiene que ver con los aspectos políticos a la interna de El Salvador. Para comenzar, Franklin, ¿cuál es tu opinión sobre el estado actual de la libertad de expresión en El Salvador en la medida en que se han venido presentando estas alternativas y estos vínculos entre la política y la comunicación, entre la política y los medios y los comunicadores? Mira, nosotros en el país tenemos ahora cursando cuarto año de un ejercicio de gobierno que ha sido, digamos, muy mediático a través de las redes sociales, altamente mediáticos, un gobierno que se fue conocido como un gobierno joven, un gobierno con una disrupción fuerte en relación a la política tradicional, un gobierno que ha sido visto con admiración por muchos y con mucha crítica por otros. Creo que es un gobierno que levantó muchas expectativas, muchas expectativas respecto a diferentes campos, pero sobre todo al tema de la democracia, al tema de la fortaleza institucional y al ejercicio de la participación en una nueva dinámica de hacer política. Ahora estamos cerrando cuatro años de ese ejercicio y francamente hay un balance muy generalizado por una serie de actores, sobre todo representativos de la academia, del sector más mediático, de los medios de comunicación, de la prensa crítica y en muchos casos de instituciones que vigilan y trabajan por los derechos humanos. Hay una serie de aspectos que francamente hacen que esa expectativa que se tuvo sobre esta gran oferta al ejercicio de cambiar la política no ha logrado llegar al nivel de lo que se esperaba actualmente, y te lo digo, no es un análisis mío, sino es un análisis y una resolución muy informe que ha sido manejado, por ejemplo, por la Asociación de Periodistas Salvadoreños, que es la APES. Básicamente estos cuatro años han sido calificados como los cuatro años de mayor nivel de acoso, persecución y bloqueo al ejercicio de la prensa libre. Hay una actitud bastante severa respecto al tratamiento y al abordaje que los periodistas, por la prensa crítica, como le llaman aquí, pueda hacer respecto a aquellos temas que perjudican la imagen, el manejo público y la percepción del gobierno, de sus funcionarios y del presidente. Es tan así que, por ejemplo, el día de antier, el día de antier, fíjate una cosa, para darte un ejemplo de lo que te estoy hablando. El día de antier, una periodista reconocida de una cadena internacional estaba haciendo un reportaje sobre la megacárcel en las zonas periféricas externas a la megacárcel. Esto lo pueden ver a nivel de las redes sociales. Ya andan circulando esas publicaciones. La periodista, junto con su equipo de camarógrafos y su equipo de apoyo, fue interceptada por custodios del centro penitenciario, retenida por más de dos horas, interrogada, y además estuvieron a punto de decomisarle su equipo sobre la justificación de que la estaban acusando de que había cometido un delito. El tema empezó a moverse con fuerza y las redes sociales empezaron a cuestionar este tipo de acciones. A las dos horas, dos horas y media, la periodista internacional que estaba trabajando aquí en el país fue liberada, digamos, por los custodios del centro penal en el exterior, ni siquiera en las cercanías del centro penal, sino que estaba haciendo imágenes de apoyo externas y haciendo un estándar, una salida de su nota. Fue liberada, inmediatamente ella fue liberada, solicitó un espacio para entrevistarse, ya sea con el máximo nivel de presidencia o con cualquiera de sus funcionarios que pudiera atenderla. Cerró el ciclo del trabajo periodístico que estaba haciendo y el gobierno nunca le respondió. Es decir, con esto que te quiero dar un ejemplo, si a un medio internacional, que sabemos lo que significa un periodista de rango internacional, cuando llega a hacer un trabajo, digamos, a tu país, se le aborda y se le trata de una manera tan cerrada de administrar la agenda pública, ya no te quiero decir lo que está pasando con los periodistas acá. El tema de la prensa ha sido un tema altamente cuestionado y altamente señalado a esta administración. Fundamentalmente porque muchas de las decisiones que se han venido tomando desde el más alto nivel del gobierno y que han sido respaldadas por un congreso que básicamente es controlado por la presidencia, ha llevado a bloquear todo tipo de información por siete años. Todo tipo de información de manejo público está reservado por siete años. Eso incluye que tú no puedes tener acceso a información de contratos a sectores privados hechos por el gobierno. Tú no puedes tener información de personal, salarios y tipo de perfiles de personas que está contratando el gobierno. Tú no puedes tener acceso de planillas, de asesores, de programas de inversión y de manejos sobre recursos que se hacen del ejercicio público en las distintas instituciones. Este es un manejo que se ha ido, digamos, ampliando. Primero lo adoptó el gobierno central, después lo implementó la asamblea legislativa, luego lo implementa la Corte Suprema de Justicia y finalmente lo han venido implementando también los gobiernos municipales. Es decir, que en las alcaldías tú tienes bloqueado el acceso para conocer acuerdos de consejo municipal, contrataciones, manejo de recursos, contrataciones de proyectos, ofertas, etc. Entonces, hay un entorno muy cerrado, muy bloqueado y de mucha complejidad para hacer el ejercicio de la prensa. Ahora, justamente con respecto a eso, Franklin, ya que lo mencionas, teníamos planteado consultártelo más adelante, pero ya que lo traes a colación, te consulto. En un momento o en una instancia donde los niveles de acceso a la información y a los procesos comunicacionales deberían ser más fluidos y de más fácil acceso, se plantean todas estas trabas en pro de que, a cuenta de que, Franklin. Bueno, es básicamente es un es una línea que tiene un centro político, ya. Es decir, esto es esto viene avanzando progresivamente en los últimos cuatro años. Te vuelvo te vuelvo a llevar al punto de origen. El presidente Nayib Bukele cuando asume su mandato, digamos que el principal propósito que pone en la mesa y que básicamente es el que moviliza de manera masiva el acompañamiento y el respaldo de la gran cantidad de salvadoreños que han venido respaldando su gestión es el ofrecimiento de cambiar la política. Ese fue el centro, porque la gran ruptura que él proyectó es que él iba a romper con la política del pasado. Y la política del pasado, digamos, es un concepto que uno lo relaciona con aspectos negativos, principalmente. Corrupción, nepotismo, privilegios, manejos bajo la mesa, compra de voluntades, contratos para beneficiarse los políticos de los recursos públicos y una serie de cosas de las cuales adolecen la política en general. Digo en general, no solo aquí en El Salvador, sino que este es un problema de la política de manera estandarizada. Ese fue el tema que en el centro puso el presidente Nayib Bukele cuando asume él este gran ejercicio que venía de un proceso, digamos, bastante sólido sobre el ejercicio que había avanzado en los últimos años de su carrera política, administrando dos municipios, uno pequeño y uno que es la capital del país. El punto es que este eje que pone en el centro, que es cambiar la política, hacer una ruptura con la política del pasado y iniciar un nuevo proceso de la política nueva quedó en letra muerta, por decirlo así. A esta altura, el sentido práctico, es decir, el día a día, se ha venido traduciendo cada vez en una serie de medidas que han alejado la transparencia, que han alejado la participación, que han alejado la política sana, la política honesta y la política cada vez más abierta, la han alejado de este ejercicio y, por el contrario, ha venido multiplicando una serie de prácticas que fueron cuestionadas en el pasado. De hecho, la primera medida que toma en los primeros meses de su gestión el presidente fue desmontar uno de sus principales proyectos que atendía a este propósito, que se le llamó las ICIES. La comisión que iba a investigar el ejercicio de la corrupción en el país era una especie de producto similar a lo que había tenido Guatemala en los últimos años, si ustedes conocieron ese ejercicio. Se crea las ICIES, se monta un convenio con la OEA, se nombra al embajador de la OEA aquí en el país como delegado y por parte del gobierno se delega al vicepresidente. Las ICIES encuentran 12 casos, 12 casos que había logrado recabar documentación y elementos probatorios que mostraban hechos de corrupción durante el ejercicio de la pandemia. Dos meses después de que se anunció ese informe que iba a entregar las ICIES al fiscal, el presidente decide desmontar las ICIES y hasta ahí llegó ese proyecto que había prometido. Y posterior a eso se han venido tomando una serie de decisiones que siguen ampliando el nivel de impunidad, de cobertura y de blindaje de todo ese tipo de prácticas que han sido desde la perspectiva del análisis de muchos sectores en el país como el talón de Aquiles del presidente. Es decir, al contrario de hacer una ruptura con la política del pasado y con esas prácticas que no solo aquí tienen un rechazo impresionante, sino que en general, en cualquier territorio donde uno llega hay un rechazo natural a eso. Cuatro años después, esas prácticas no solo se siguen presentando en el país y en el ejercicio de la política pública, sino que ahora tienen una serie de aspectos, de medidas, de decisiones, de rango político que le dan cobertura. Se desmontó la oficina de acceso a la información. Esa es una ley que se había creado para que cada institución tuviera una ventanilla donde el ciudadano, institución, sector académico, el que fuera, pudiera ir a solicitar información respecto al manejo de esa institución. Eso se suspendió y se anuló. Se desmontó la Secretaría de Transparencia, que era una instancia que estaba ligada al primer nivel del gobierno, que básicamente era la que tenía la autoridad para ir a hacer cualquier tipo de investigación, de señalamiento o acusación que se hiciera. Ahora el presidente, por toda esa influencia que ha logrado, controla numéricamente la correlación absoluta de la Asamblea Legislativa, controla la Corte Suprema de Justicia. Los últimos magistrados que fueron nombrados han sido nombrados por los diputados del oficialismo. Y básicamente desde que fueron nombrados, todas las decisiones que son tomadas o adoptadas por el presidente reciben el aval inmediato de la máxima magistratura del país. La Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, todas son instituciones que actualmente obedecen una línea que sale de la presidencia. Y el último caso, que es el más evidente y el más grave, es de la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, que en todo caso debería ser una instancia con altos niveles de independencia. En realidad, ellos le llaman niveles de coordinación, entre comillas. En general, lo que tú tienes es una institución instrumentalizada para poder atender aquellas agendas que tienen una incidencia y un impacto político. Entonces, respondo a tu pregunta de esta manera. Hay un patrón que hemos venido cada vez viendo con mayor nivel de claridad de generar un telón, una cobertura para tratar de invisibilizar todas esas prácticas que cada vez es más complicado ocultarlas.